Buenas tardes, es un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio. Gracias por acompañarnos, les deseo buena salud a todos, cuídense, tenemos una sola vida y necesitamos que esa vida dure un poco más para servirle a los demás, a la gente que necesita de nosotros porque la vida solo tiene algún valor si usted le sirve a los demás. Mi mamá dice que el que no sirve para el prójimo no sirve para nada, así que nosotros debemos tratar de mantenernos en buena salud para servir a nuestro prójimo. Gracias a nuestro público de las redes sociales que está en YouTube, Facebook y Twitter y gracias a la gente que nos sintoniza a través de televisión dominicana, la gente de habla hispana que está en Estados Unidos, en Canadá y en las islas del Caribe. Gracias a nuestra gente que está en España, que en este momento está viviendo una situación muy difícil porque España es ahora mismo el segundo país con personas, con más personas afectadas con coronavirus. Prácticamente el sistema sanitario está desbordado. El número que han dado en España, sobre todo en Madrid para llamar, ni lo toman porque no tienen capacidad en este momento para responder a todos. Cuídense ustedes porque nosotros no tenemos un sistema de salud colectiva que funcione bien, así que una buena parte del cuidado dependerá de nosotros mismos. Así que ya saben, ustedes saben que los queremos mucho a todos y no queremos que uno solo vaya a ser afectado. Gracias por estar ahí. De inmediato vamos con el contenido de hoy. Miren eso. Ahí yo creí que iban a ponerlo al revés, pero bueno, ellos lo ponen ahí. Se fueron. Se fueron. Eso lo publicó el diario hoy. A pocas horas de que la Junta Central Electoral emitiera el primer boletín de resultado de las elecciones municipales extraordinarias de ayer. varios ciudadanos comenzaron a utilizar en las redes sociales esa expresión que ustedes ven ahí. Se fueron y eso se hizo viral. En pocos minutos ya eso estaba en miles de redes de usuarios de todos los tipos. Y la verdad es que no es para menos. Fue prácticamente una zurra. Una zurra que le han dado al partido de la liberación dominicana en las elecciones de ayer. No tengo muy bien actualizado, pero según esta tabla que tengo aquí, en los principales municipios cabecera de la República Dominicana, de las provincias, el PRM y sus aliados prácticamente aplastó al partido de la liberación dominicana. Aquí en la capital de la República, en el Gran Santo Domingo, el PRM aplastó en el Distrito Nacional, en Santo Domingo Este y en Santo Domingo Oeste. Solo en Santo Domingo Norte, el PLD ganó. En Barahona, que es la tierra de Gonzalo Castillo y donde estaba trabajando José del Castillo mucho tiempo, ahí perdió. Perdió en Barahona, perdió en Bonao, en Comendador, en Cotuí, en Dajabón, en, en, bueno, en el Distrito, ya la dije, en El Ceibo, en Atomayor, ¿verdad? En Pedernales, en Puerto Plata, increíble, en San Cristóbal, en Sabaneta, Santiago Rodríguez, en Samaná, en San Francisco de Macorís. Luis, realmente es una pila que le han dado al partido de la liberación dominicana. Voy a compartir con ustedes el discurso del señor Ruiz Abinader anoche, en la madrugada, después de, después de ellos conocer, según datos preliminares, ustedes saben que antes de que la Junta oficialice, cada mesa tiene un delegado de cada partido y ese delegado sabe quién ganó y cuánto a cuánto, es decir, que ellos sabían. Vamos a escuchar lo que dijo el señor Luis Abinader. Muy buenas noches a todo el pueblo dominicano. Hoy comenzó el cambio. En una jornada cívica y democrática, todos los dominicanos y dominicanas decidimos participar. Y una gran parte acudimos a las urnas para dar inicio a un nuevo ciclo político en la República Dominicana, que traerá a un país distinto. Hoy los ciudadanos acudieron a ejercer su derecho a elegir a las nuevas autoridades que van a liderar el destino de sus municipios. Y lo hicieron votando mayoritariamente por los candidatos del Partido Revolucionario Moderno y Cisariado. Candidatos electos hoy son quienes representan el cambio que la sociedad demanda. El triunfo fue contundente. Gracias a que los ciudadanos salieron decididos a ejercer su poder, su mayor poder, el poder del voto. Hoy, nuestros datos preliminares proyectan que hemos ganado la mayoría de los municipios del país, incluyendo especialmente los municipios de mayor población. Esto incluye una contundente victoria en los municipios del Gran Santo Domingo. Y escuchen bien, hemos ganado por lo menos el 70% de los municipios de los municipios del Partido Revolucionario Moderno. Y escuchen bien, hemos ganado por lo menos que el PSOE va, 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 que el PSOE va. Esto confirma al PRM como la principal fuerza política del país y con nuestro bloque de aliados representamos a la gran mayoría de la nación dominicana. Si las elecciones presidenciales hubiesen sido hoy, habríamos ganado cómodamente la primera vuelta. Quiero dar las gracias al pueblo dominicano por su espíritu cívico y democrático. A los jóvenes que salieron a exigir pacífica y democráticamente unas elecciones limpias. A los observadores nacionales e internacionales, gracias por haber acompañado estas elecciones para que finalmente se dieran con la transparencia que exige un proceso democrático de esta importancia. Esperamos contar también con su acompañamiento en las elecciones del 17 de mayo, cuando se consolidará el cambio que hoy iniciamos. Quiero felicitar hoy a los alcaldes y regidores que resultaron ganadores en sus municipios y también a los directores de distritos y vocales que con todos ellos gestionaremos el cambio a partir del 16 de agosto. Les quiero decir a los del PRM y aliados y a los de los demás partidos que seré un presidente amigo y cercano que les acompañará en la transformación de sus comunidades. Quiero agradecer especialmente a los dirigentes de mi partido, a los de mi campaña, por su trabajo y por su esfuerzo y sobre todo un agradecimiento especial a las bases de mi partido que trabajaron y descanso para conseguir este primer triunfo. Hoy comenzó el cambio, pero este es solo el inicio. Tenemos por delante la batalla democrática más importante, las elecciones presidenciales y concesuales del 17 de mayo, que es cuando unidos vamos a consolidar lo que empezamos en el día de hoy. Por lo tanto, a todos nuestros dirigentes, a toda esa base del partido que con tanta dedicación, empeño e inspiración lograron ese objetivo que nos trazamos hoy, no podemos bajar la guardia. Tenemos que estar preparados para que ese 17 de mayo, entonces vamos también a tener ese gran triunfo que hoy tuvimos. Muchas gracias, queridos pueblos dominicanos, por esta gran victoria. Vamos a trabajar a favor de una república dominicana diferente. Que Dios bendiga y proteja a nuestro país. Bueno, esas fueron las palabras de Luis Abinader anoche, después que ellos habían cotejado. Están más o menos por ahí, por lo menos sobre el 60%, no se ha terminado de contabilizar, pero sobre el 60% de los municipios y de los distritos municipales los ganó la oposición. Nosotros tenemos dos mapas. Miren esos mapas. El mapa de la izquierda de su pantalla era el mapa de cómo estaba o cómo está actualmente la distribución de las alcaldías en función del PRM y el partido morado. Ustedes ven el mapa de la izquierda, el viejo, que prácticamente era morado entero, casi todo. Y sin embargo, el mapa de la derecha es el que proyecta lo que estaría ocurriendo en estas elecciones, porque todavía hay muchos datos que no han concluido, hay conteos que todavía no se han concluido y los datos son preliminares, pero las tendencias que llevan las cosas parecen irreversibles. Ese triunfo no es una obra del Partido Revolucionario moderno, sino una obra del PLD. La arrogancia, el maltrato, el abuso, la corrupción, el robo. Creerse que son dueños del país, que fue una botija que se encontraron y que todo el que no es PLDista no es gente. Ese comportamiento fue el que motivó que la gente votara así. No es la adhesión al Partido Revolucionario moderno. Ese partido, aparte de que es nuevo, es un partido que realmente no tiene esa militancia tan grande. Pero la gente se cansó, le dio pique, son demasiados abusadores y la gente fue a votar contra ellos. De manera que fueron ellos los responsables. Pero no se muevan porque en estos tiempos, a diferencia de los tiempos de antes, donde no existían los videos y las cosas no se grababan, la gente hablaba mucho disparates. Hoy día la cosa es diferente, todo lo que usted habla se guarda. Entonces, nosotros vamos a ver en este programa cosas interesantes. Así que no se mueva de ahí. Vamos a la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!